Aprovecho para saludar a los trabajadores que vienen del Poder Judicial Federal y les pido que les demos un aplauso de bienvenida por estar acompañándonos el día de hoy en este programa. Compañeros, compañeros, permítanme, permítanme, va a haber un momento de preguntas y respuestas. Voy a continuar. 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 Compañeros, 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 les pido a la gente, les pido a la gente que quiera participar, que lo haga en el momento adecuado para ellos. ¡Buenas gracias, compañeros! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! No la vas a reventar, no la vas a reventar, si me diste a reventar, ¿dónde la vas a reventar?